El próximo 29 de octubre se realizarán elecciones territoriales en Colombia. Continuando con la reflexión acerca de los desafíos para los próximos gobiernos locales en las ciudades y municipios, hoy traemos la ciudad de Pereira del área metropolitana de centro-occidente. Pereira tiene un reto en relación con la planeación y el ordenamiento territorial para que tienen las decisiones que tienen que tomar los próximos gobernantes. Primero, aplicar el POT y también tener en consideración el proceso de expansión que la ciudad está viviendo hacia el sector conocido como Cerritos, que es un sector que en los próximos 10 años probablemente va a contar con más de 30.000 habitantes y que desde ya se debe venir una llegada de personas procedentes de diferentes partes del país, de estratos medios y de estratos altos, a un proceso de un modelo de ciudad que se está construyendo allí. Pereira, pues tiene unas tierras de expansión urbana muy importantes en ese sector y por ende los próximos gobernantes tienen que tomar decisiones que sean muy asertivas en el tema de la movilidad. Acá se ha hablado, por ejemplo, de llevar a cabo un proyecto de tren, por ejemplo, pero lo que sí debe empezar a realizar son proyectos de movilidad limpia que tengan en cuenta el medio ambiente y también una oferta de servicios adecuada para esta población que está llegando a estos sectores, por ejemplo, en salud y educación. Y también, como lo señalaba antes, en el modelo de ciudad, porque este modelo de ciudad expandida que se está haciendo para estos sectores no están mirando la escala humana que debe tener la ciudad ni tampoco las nuevas tendencias de densificación de la ciudad. Son grandes espacios con muy pocos espacios para la movilidad peatonal, para tener un encuentro ciudadano. Tampoco se han considerado espacios para parques o pequeñas plazas que promuevan, digamos, como los pequeños comercios y este tipo de actividades que hacen la ciudad mucho más humana. Entonces, yo considero que poner en marcha el POT de Pereira, que es un buen POT a mi juicio, y considerar en el tema de ordenamiento territorial un modelo de ciudad y una planeación para el sector del suroccidente de Pereira es muy importante y debe estar en la agenda de estos próximos gobernantes. Sí, ese es un tema muy interesante que yo lo considero fundamental porque la ciudad, también producto de su centralidad, de Pereira está ubicado como en el espacio que se ha conocido como el Triángulo de Oro colombiano, en pleno centro del corazón del país, entre Bogotá, Medellín y Cali. Esto la hace muy atractiva para la llegada de personas de estas ciudades. Actualmente hemos empezado a observar un fenómeno después de la pandemia de la llegada de personas, por ejemplo, de la capital o del centro del país que se jubilan y empiezan a sentarse ahí. La ciudad en este sentido se ha venido como envejeciendo, pero también ha tenido ciertas dinámicas distintas y por ende se considera que es muy importante que los nuevos mandatarios, los próximos gobernantes, los próximos alcaldes entiendan que la ciudad no solamente es la perspectiva de ella, sino también lo que la ha hecho. Y en ese sentido, cuando hablamos de dotar de identidad, es más espacios para el conocimiento propio de la ciudad. Por ejemplo, proyectos como el Museo Arqueológico de la ciudad o el Museo de Desarrollo Urbano de la ciudad o el Archivo Histórico de la ciudad son espacios que son fundamentales, los consideramos nosotros para el tejido social. En esto se ha venido trabajando recientemente en generar, pues, digamos, en acuerdo con el departamento que promueve, digamos, los escenarios turísticos como una de las ofertas que debe tener la ciudad y el departamento y la región, incluso para dar como ese tránsito hacia las nuevas economías de espacios para la cultura. En ese sentido, consideramos que esto genera identidad, ayuda a consolidar el tejido social y desde luego que promueve, consideramos nosotros, una sociedad más democrática y más preparada también para el futuro. Pereira, además, el municipio de Pereira cuenta con unas características ambientales que la hacen extraordinario. Está desde casi más de los 3.000 metros de altura, tiene parte del municipio en el Parque Nacional de los Nevados y llega a los 700 metros sobre el nivel del mar a orillas del río Cauca, en la Virginia, en el municipio de la Virginia, que colinda con el municipio de Pereira en el corregimiento de Caimalito. Eso hace que tenga casi todos los pisos térmicos que uno pueda observar en el territorio colombiano y la hacen muy atractiva para proyectos no solamente económicos de diferentes actividades, sino también, digamos, como para lo que se está vendiendo actualmente como un atractivo, que es el turismo y el turismo ecológico en especial. Entonces, la ciudad en su expansión, en su proyecto de crecimiento, debe tener en cuenta estas características ambientales, debe crecer coherente con esta identidad, con estas características que tienen con las micro cuencas. Digamos que la ciudad tradicionalmente creció abarcando y, digámoslo así, pavimentando las cuencas que iban quedando en medio de la ciudad y cada vez iba como expandiéndose un poco más allá de sus ríos y de sus cuencas. El gran reto que tienen los próximos mandatarios en esta materia es generar un crecimiento coherente con la conservación ambiental, sobre todo en las cuencas que están dentro del sector urbano y también ser coherente con todo ese espacio, porque además Pereira tiene un gran espacio rural, es mucho más que el suelo urbano, un gran porcentaje es rural. Entonces, ¿cómo va a construir una oferta tanto turística como de explotación agrícola siendo también cuidadosos con el medio ambiente? Porque, pues, se vienen unos retos muy importantes, por ejemplo, el saneamiento de las cuencas de los ríos Otún y Conzota, que son los ríos más importantes que pasan por el casco urbano de la ciudad, con proyectos como la Petar, que son muy importantes para la limpieza de las aguas del río. ¡Gracias!